Las tres primeras obras las hice yo, las dos primeras con mi padre, entonces cuando digo yo es yo, es decir, yo ahora cojo y si tienes un problema con un desagüe, voy y te lo arreglo enseguida, entonces, eso hace dos cosas, uno, a corto plazo, ahorrar, vale, lo haces tú, entonces básicamente, pues te cuesta una obra, yo no sé, 20, 40, 50 mil euros, gran parte de eso te lo estás ahorrando, y dos, o sea, he hecho esto y he estado en turno, o sea, yo he sido el primer barista, he sido. Entonces, ¿eso qué hace? Que para la tienda 4, 5, 6, ya sé dónde ahorrar, porque las he montado yo. Entonces, esto a veces pasa mucho en cadenas, bueno, cadenas o en pedidos un poco tradicionales de cuando hay como pues un cliente, un arquitecto, un ingeniero, que obviamente cada uno para su casa, que es completamente normal, vale, y para curarse en salud te dice, pues en vez de este material cogería este, obviamente, porque tienes un cliente. En Sira, el cliente y el proveedor somos nosotros. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Yacy Rice, fundador y CEO de Sira Coffee, una marca que busca ofrecer buen café para todo el mundo, lo cual me parece algo brutal y que lo disfrutemos mucho. Y además, no solo es lo que busca, sino que lo está consiguiendo, vendiendo café de especialidad en sus cafeterías y también online, que se puede comprar. Y vamos a escuchar y aprender de él cómo se crea una, pues una cadena de cafeterías y una marca de café de primerísimo nivel. Pues muy bien, oye, muchas gracias por la invitación. Un placer, ya os he dicho que os he escuchado un montón. Así que, así que un gustazo, la verdad. Me faltaba Product Hackers. Os escucho muchísimo, por supuesto. Muchas gracias, Ana. Nosotros ya te he dicho, te hemos escuchado en varios podcasts porque, bueno, se ha estado en el podcast de Ignig, en el podcast también del amigo Pepe de Minimalist, que es brutal. Y venimos a completar un poco, ¿no? Vamos a hacer update de cosas que los que te hemos escuchado en otros lados ya hemos escuchado aparte, pero espero que también descubramos alguna otra. Y bueno, y para la entrevista me acompaña Lucas Frances, que tenía muchas ganas también de hablar contigo. Lucas, ¿cómo estás? Gracias a tu historia y que nos cuentes un poco cómo lo has montado, que mola mucho. Gracias. Vamos a ubicar. Si alguien no está ubicado todavía, un mini pitch, ya sé. Nosotros somos tostadores de café de especialidad. O sea, podríamos hacer otro podcast de tres o cuatro horas explicando lo que es el café de especialidad, pero para hacerlo sencillo es un poco la vuelta del origen hacia lo que es el café. Nosotros tostamos, bueno, importamos, tostamos café de especialidad de en total, o sea, de más de 70 a 80 productores. Café de especialidad es café de una calidad excepcional, de fincas pequeñas, de más de mil metros de altitud, de proveedores pequeños, 100% arábica, de origen único. Lo tostamos y lo vendemos a través de dos canales principales. El primero que es el con el que nacimos, que son nuestras cafeterías. Tiene un modelo para llevar, pequeñito. Cafeterías que nosotros nos vemos que tienen alma, porque cada uno es diferente. Actualmente estamos en ocho ciudades de España. Y nuestra tienda online, que complementa, que nació a raíz del COVID, pero complementa o es parte ya casi fundamental un poco del viaje, un poco del journey de nuestro cliente. Mola, mola mucho. ¿Por qué no continúas un poco con eso que estabas contando? Café de especialidad y demás. Pero desde este approach. He estado mirando que la primera tienda la abristeis en 2015. Tardasteis 10 días en abrirla y ya estabais ahí puestos a punto. Pero, claro, de abrir una cafetería estándar, normal, a lo que estáis montando ahora, ¿cómo evolucionáis a eso? ¿Cómo elegís ese modelo de negocio? Sí. O sea, nosotros, a mí hay un dicho que me gusta, bueno, un dicho es una frase de Miss Van der Rohe, que es una de mis arquitectos favoritas, que es Lessie Smor, que todo el mundo la dice porque poca gente sabe que viene de la arquitectura. Básicamente esto viene de que yo hice, o sea, soy de Barcelona, hice mis estudios de arquitectura y soy arquitecto de formación. Bueno, yo siempre digo formación, pero es una cosa que uso mucho en el día a día. Los hice en París. En París era muy consumidor de café de especialidad, sobre todo en casa, porque fuera es bastante carete. Y al volver un poco a los veranos vi que había un gap un poco en el mercado aquí, ¿no? O sea, se suele decir realmente que los países que tienen cultura, tradición, cafetera previa, como España, por ejemplo, el Torre Facultad, es donde el café de especialidad entra con más dificultad. Entonces yo a cada vez que iba a Barcelona veía un poco los piones de la escena, pero no veía nada que pudiera dirigirse como a todo el mundo realmente, ¿no? Sabiendo que la barra de entrada siempre es no solo el precio, pero también la arquitectura, ¿no? En estos sitios un poco demasiado fríos, modernos, que intimidan, etc. Entonces al final, en 2015, que era justo entre mi grado y mi máster de arquitectura, en un verano encontré un pequeño local muy barato, en una calle que nadie quería, la calle Siracusa, tenía el nombre. Yo ya tenía como la marca en cabeza, pero no tenía el nombre. Entonces, nada, de Siracusa paso a Sira y cambié la I por la Y porque me llamó ya Sira. Llamé a mi mejor amigo, que se llama Toma, arquitecto conmigo en la misma escuela de arquitectura, está en París, le dije, oye, 20, hacemos planos por la mañana y por la tarde construimos. Y nada, la abrimos en 10 días, o sea, fue trabajando entre, no sé, 12 y 16 horas al día, o sea, 2, 3 horas de hacer planos y por la tarde ejecutarlos. Y nació la primera. Entonces, la idea era muy sencilla, era todo el esfuerzo que poníamos realmente de ahorro por las obras, el diseño, la ejecución, lo poníamos luego en el producto, o el producto, la cafetera, la formación. Entonces era ir un poco a la esencia, de hecho, a primera vez no tenía comida, no tenía pastelería y ofrecer un buen producto y hacerlo asequible con un formato porque es una persona sola trabajando, de K-Way, etc. Ese fue el primero. De 2015, luego ya saltamos casi al 2019 porque de 2015 a 2018 yo hago mi máster, voy y vuelvo de París, ¿no? Lo lleva un manager, más civil, de hecho, que ya no está con nosotros, pero, o sea, que está vivo, o sea, no está con nosotros en la empresa. Y al volver de mi máster, que yo he vuelvo a Barcelona, digo, uy, aquí hay algo que hacer, ¿no? Lo movemos justo a un local un poco más grande porque ese local era enano, eran 15 metros cuadrados, o sea, era prácticamente la esencia de Sira. Lo movemos a un local un poco que fue el principio del origen de este modelo que tenemos, en una calle con un poco más de paso, empezamos a pulir un poco de detalles y encontramos una cosa, o sea, siempre ha habido esta ambición desde el principio de crecer. Poco a poco ese plan se fue ejecutando, pues, primero en Barcelona y luego en otras ciudades. Y, de hecho, es en 2019 donde se hace la primera ronda con ITNIC, pero también donde se funda la SL, porque antes yo estaba como autónomo. Entonces, 2019 realmente es como, oye, luego entendimos que esto que habíamos hecho para hacerlo un poco pedante pues se llama Proof of Concept, pero realmente habíamos hecho un Proof of Concept de una cosa que iba a funcionar y que creíamos que valía la pena, más que duplicar, es llevar a otros barrios, primero en Barcelona y otras ciudades. Entonces, desde 2019, pues, nosotros empezamos a tostar café en 2018, ¿vale? Por tener, volviendo a café especialidad, esto es, viene una obsesión como de todo el equipo, desde el principio de, si tú cojas una cadena que va desde la finca a la caja, ¿vale? Y que cada cadena tiene un eslabón, llevar todos los eslabones, ojo, a la excelencia. Todos. Todos es todos. Es decir, desde la relación con el productor, hasta cuánto le pagas, la cata de ese café, la importación de este café, el tostarlo, el empaquetarlo, el catarlo de nuevo, el servirlo en tienda con un personal formado por nosotros, ¿no? Hasta el cliente final que tiene un precio asequible por el que puedas repetir. Entonces, tú si coges todo eso, es lo que exigas realmente. Por eso, por ejemplo, no vendemos otras cafeterías, ni formamos a personas que no estén en el equipo, porque todo tiene que ver con la misión que tenemos en el sitio. Oye, qué guay todo esto. ¿Cómo consigues sobre todo la parte de la producción, ¿no? Porque entiendo que hay mucha parte que controla yo vosotros, pero claro, al final también tenéis que comprar ese café. ¿Cómo haces esa búsqueda? ¿Cómo haces la relación con proveedores para asegurar esos estándares de calidad? Al principio es cuando fue más complicado, porque nosotros teníamos que tirar muchos proveedores y al ser pequeños no éramos sexy, digamos, como para estas familias, ¿no? O sea, al final, el café de especialidad, por hacerlo un poco rápido, no representa más del 2% la producción mundial del café, ¿vale? Son, por hacer un poco una caricatura, si tú coges como las zonas un poco, los ejes de café tradicionales, los ejes cafeteros, tú tienes como un valle, una montaña, con un valle que va bajando, el café muy, entre comillas, malo, que suele ser de origen de variedad robusta, más que 100, etcétera, está en la parte llena del valle, y cuanto más vas subiendo, más el café empieza a ganar en calidad, en sabor, en tener menos cafeína y en orígenes más especiales. Entonces, al final, están muy identificados los países que tienen estos cafés por las condiciones realmente como climáticas que le dan las propiedades organolépticas al café. Al principio estirábamos mucho, 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 y siempre como tirábamos mucho, quiero decir, pedíamos muchas muestras, nos costaba mucha pasta, etcétera, pero era por una misión. Pero la cosa es que sabíamos desde el principio que esto tendría sentido creciendo. O sea, lo que suele hacer un tostador cuando empieza es como una tostadora, es un equipo que es caro y la formación también empieza a vender rápidamente a otras cafeterías. Te va a venir un pedido. Voy. Lo que cuesta entender es que las personas que te hacen un pedido estén igual de apasionadas al café que tú, y quien dice igual de apasionadas es igual de exigentes. Entonces, nosotros desde el principio era como, oye, vamos a hacerlo para nosotros, porque si la cagamos será culpa nuestra, y si lo petamos, pues sabremos cómo escalarlo. Entonces, al principio era muy complicado contactar con proveedores hasta que llega un momento que la capacidad de compra que tenemos y la previsión que tenemos de apertura, porque esto se compra siempre con anticipo. O sea, nosotros siempre tenemos café de aquí a 6 a 9 meses, casi 12. Entonces, nosotros al final al tener una idea clara de que vamos a creciendo y que vamos como cumpliendo a los proveedores, ya empiezan como a darle más interés a quienes éramos porque la capacidad de compra se vuelve más grande. Bueno, nosotros un poco, el mantra un poco que tenemos aquí es, a la vez que crecemos, en vez de lo que podría hacer cualquier cadena un poco de hostelería es bajar calidad y ganar más pasta, nosotros vamos al revés, pues gastamos más pasta e intentamos que al gastarnos más pasta por precio de kilo y comprar más, se pueda estabilizar un poco. Entonces, un poco lo que ganamos se reinvierte todo como el proveedor. Al final trabajamos con los mismos proveedores al principio, pero crecemos con ellos y ellos con nosotros. A nivel de inversión. Entonces, al final, el tueste era una cosa esencial. O sea, sí que hay cadenas que lo externalizan. Para nosotros era esencial tener ese primer eslabón de la cadena porque es cierto que el barista en tienda puede magnificar el producto o a veces si tiene un mal día, pues cagarla y que tenga esta responsabilidad final. Pero realmente la primera, que es ese grano, es... No voy a decir la más importante porque le quitaría valor y resta la cadena, pero es por ahí que empieza todo. Top, súper top. Vale, he visto que el año pasado facturasteis 3 kilos y que teníais 31 locales. ¿Cómo vais con eso? Bueno, no sé si a lo mejor es mentira. No, no, no. O sea, no es mentira. O sea, nosotros comunicamos poco, o sea, obviamente, como probablemente todos los que pasen por este podcast, pero comunicamos poco en la facturación. Lo que sí que dijimos es que hicimos un poco de tres veces más lo del año pasado y que el año pasado era por alrededor del millón. Entonces, tiene un poco de trampa esos números porque cerramos el año en el 31, pero obviamente cada local tiene su temporalidad a nivel de rampa. Es lo mismo abrir una tienda en una ciudad donde ya tienes 15 locales que en una ciudad nueva. Igual tardas más, tardas menos. Entonces, cerramos el año en el 31, pero realmente ahí tenemos gran parte, o sea, no mayoría, pero bastantes tiendas que aún no están generando y que generan 6, 7, 8 meses de esfuerzo. Nosotros lo que decimos es que nuestra idea, a nivel de talla, intentamos crecer un por tres anual. Esa es la idea, un poco. Pero eso desde que nacimos, no sé, no es, o sea, sé que ahora está de moda la profitability, ¿no? Pero nosotros es un poco desde el principio porque hemos visto que se irá haciendo más complicado cada año, pero es un ratio que pese un poco, entre comillas, la agresividad que tenemos a nivel de apertura, ahora podemos mantener todo porque ponerlo por tres, más que pensar en por tres de facturación, pienso más en por tres de equipo, por tres de instalación, por tres de café de compra, por tres de pasta que puedan invertir productores allá, etcétera, etcétera. Es lo que podemos llegar a hacer. Si no se nos va un poco de madrasa, no hemos llegado como a más. Igual se queda en dos, dos y medio, pero eso es un poco el paquete. Ahora a nivel de tiendas, ¿cómo vamos? Pues mira, tenemos históricamente un poco en hostelería, bueno, en retail, las temporadas post-navidades un poco y agosto siempre se calman. O sea, de hecho, se calman, no solo a nivel de revenue, pero si tienes obras, pues agosto en España no te va a hacer nadie nada. Y navidades o en enero tampoco. Entonces, ahora tenemos 38 tiendas, o sea, cafeterías, tenemos unas 10 en obras, posiblemente cerremos julio, julio será bastante intenso, con unas 50, y podemos cerrar el año con unas 70, 75, esa es la idea. Este año ha sido como el más intenso porque el año pasado abrimos Madrid y Sevilla, y este año hemos ido como creciendo, o sea, que a final de año descubrimos algo, o sea, el business plan es también tenerlo, pero la mayoría de veces se rompe y se vuelve a hacer. Y en retail es esto, o sea, al final hay cosas que van surgiendo y que no tienes en el roadmap. O sea, hemos abierto hace poco en la tienda de H&M más grande del sur de Europa, en colaboración con ellos. Vamos a abrir ahora en el hotel de Eiffel, que es de la cadena Melía, en Mallorca. Entonces, son cosas que te obligan un poco a rehacer el roadmap de aperturas, porque el retail está muy ligado a lo que quiere el cliente. Entonces, aunque tú seas un cabezaduras y el cliente te está pidiendo una cosa, a veces está bien como ir por tu camino, pero hay que mover un poco la cintura y ser capaz de ofrecerle eso, ¿no? Entonces, a nivel de ciudades, ahora estamos en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Donosti abiertos, y en obras estamos en Málaga, en Girona, en Mallorca y en Bilbao. Es una locura. Yo tengo curiosidad por saber, ahora me dices que vas a terminar el año como con unas 50, ¿no? Más o menos. Claro, es que ahora ya es una empresa que procura mucha pasta, que tienes para coger y reinvertir, ¿no? Pero, ¿cómo haces al principio para generar ese crecimiento, ¿no? Y empezar a abrir. O sea, ¿de dónde tiras? Antes de tener la ronda, por supuesto. Capital externo. Ah, vale. Obviamente. Pues ahorrar donde se pueda. Mira, antes de tener la ronda, yo, y puede parecer que como estoy cogiendo un látigo y me estoy dando, pero yo es cuando mejor me lo he pasado, las tres primeras obras las hice yo. Las dos primeras con mi padre. Entonces, cuando digo yo, es yo. Es decir, yo ahora cojo y si tienes un problema con un desagüe, voy y te lo arreglo enseguida. Entonces, eso hace dos cosas. Uno, a corto plazo, ahorrar. ¿Vale? Lo haces tú. Entonces, básicamente, pues te cuesta una obra, yo lo sé, 20, 40, 50 mil euros. Gran parte de eso es lo que estás ahorrando. Y dos, o sea, he hecho esto y he estado en turno. O sea, yo he sido el primer barista de SIDA. Entonces, ¿eso qué hace? Que para la tienda 4, 5, 6, ya sé dónde ahorrar, porque las he montado yo. Entonces, esto a veces pasa mucho en cadenas, bueno, cadenas o en pedidos un poco tradicionales de cuando hay como, pues, un cliente, un arquitecto, un ingeniero, que obviamente cada uno va a reparar su casa, que es completamente normal. ¿Vale? Y para cuidarse en salud te dice, pues en vez de este material cogería este. Obviamente, porque tienes un cliente. En SIDA, el cliente y el proveedor somos nosotros. Entonces, todos, o sea, todos, nosotros hemos nacido desde el principio, supongo, porque hemos nacido así yo, montándonos, todo es muy en-house. Expansión lo llevamos en-house, tenemos dos arquitectos en-house. Todo esto hace que podamos ir más deprisa y saber dónde ahorrar. Pues al principio es haciéndolo uno mismo, tirando, siendo un poco, yo qué sé, pues si no tienes para pedir un crédito al banco, pues tira de un renting, pidiendo, trabajando. Yo tenía un poco unos ahorros de, previamente, haber trabajado como arquitecto freelance con mi grado, que con mi master aún no podía, o sea, podía hacerlo como con el grado, y ahorrar. Obviamente, siendo empresa de nueva constitución del 2019, el banco no te da ni un euro. Básicamente, íramos muy poco, si es que para los bancos, o sea, yo soy solo founder, mi nombre no es mi español, no pasa nada. Pero, y era chungo, era chungo. Entonces, de eso, cuando ya llegas al límite y te vas a poner a decir la tienda número 4 y tal, pues dices, espera, vamos, igual a ver otras maneras de financiación. Y ahí es donde apareció también. Alecrocidad. Qué guay. Sí, antes de avanzar, otros temas también relacionados con esto, con los costes, ¿no? De montar una cafetería. ¿Cuánto os cuesta a día de hoy montar una cafetería y cuál es la rentabilidad? O sea, ¿cuánto le esperáis sacar, no? Es decir, ¿cuánto tiene que generar en un año? Vale, te voy a dar, tipo, como en la reflexión de la pregunta al final, te voy a dar horquillas. Vale. Te voy a dar horquillas, pero voy a ser justo. A ver, una cafetería puede costarnos. Te voy a decir la realidad. Puede ir de 15 a 65. ¿Vale? Aquí no cuento maquinaria, ¿eh? Es decir, la maquinaria, cuando podamos hacerlo pasar por algún instrumento financiero, tipo un renting o leasing, lo pasamos por ahí. Si no, incrementales unos 30. Y luego, rentabilidades, pues, a ver qué tipo de horquilla te doy para no darnos una respuesta muy vital. O podemos, o sea, es hostelería. Podemos ir de 15 a 30, 40. Todo depende. Realmente. Oigo depende, no es por joder. Es porque también tenemos tiendas que tiran desde hace 5 años y que llega un momento también que tú tienes que jugar con el consolidado. Y como digo, o sea, si pasamos este año 31, imagínate 60, tengo 30 tiendas que son relativamente nuevas, que me merman un poco el consolidado. Pues, aunque te tenga una que me hace 40 o 35, da un poco igual, porque el consolidado es lo que un poco marca. ¿Y de qué depende eso? De más de la zona. Eso es un poco la horquilla. ¿Y de qué depende? Me parece que no habíamos dos tiendas este año. Si supieran, no me van las que... Mira, depende, mira, nosotros hemos aprendido... A ver, igualmente en Reiter, esto lo vemos. O sea, no es lo mismo abrir o crecer una ciudad grande que una ciudad pequeña. Lo que quiero decir es, obviamente, una ciudad pequeña es toda de densidades, ¿no? O sea, aquí tenemos unos panaderos donde la demanda es tan grande que puede saber igual a cada rincón de calle, ¿no? Pero en las ciudades más pequeñas la relevancia de marca puede hacerse más rápido porque, básicamente, tienes 3, 4 o 5 puntos concretos en la ciudad donde tienes que estar. Cuando te vas a las estructuras más amplias, como Barcelona o Madrid, vas a tardar más. Vas a tardar más, ¿por qué? Pues porque aunque abras 10 o 15 tiendas, si no eliges bien los puntos de venta, no tendrás la misma relevancia que tienes en una ciudad con 2 o 3 pequeñas bien elegidas. Entonces, ¿de qué depende? Depende, mira, depende de cómo crezca, depende, obviamente, de la ubicación. O sea, obviamente, hay lo típico de location, 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 que se dice en retail, pero nosotros no lo hacemos mucho caso. Es decir, obviamente, es importante, pero no vamos a ubicaciones prime ni con muchísimo paso. Nosotros venimos a ser el punto de referencia de algún caso en el barrio. O sea, de hecho, la recurrencia es clave para nosotros. Obviamente, tenemos un 10 o 20% de turistas que pueden venir, pero el poco siempre es el barrio. Entonces, nos verás poco en ubicaciones muy turísticas. Si nos ves es en temas complementarios, ¿no? Pues un fondo de universidad en Barcelona, un sol en Madrid, pero la clave está en los barrios porque es ahí donde tenemos la recurrencia y porque ahí es donde podemos aportar mucho valor. De ahí también el interés para nosotros de hacerlo asequible. O sea, nosotros jugamos en que puedas volver cada día sin que te duele el bolsillo. Si no, jugaríamos el one shot a locales como de mucho turista, ¿no? Código turista no lo digo para nada en plan de inspección, sino mucho paso. Digamos, mucho paso el cliente one shot. O sea, sí, más paso que turista. Entonces, depende un montón de cosas. Depende del local, depende, o sea, no hay una correlación. De hecho, no hay correlación entre alquiler caro y facturación. Eso es mentira. ¿Vale? O sea, es una mentira muy grande. Estudiándolo mucho. Depende también un poco. O sea, nosotros la suerte que tenemos es que podemos también medir tanto el comportamiento offline, pero sobre todo online con nuestra e-commerce, pero también, sobre todo, con nuestra app. O sea, nosotros tenemos una app de loyalty que usa mucha gente, con la que te dan beans. Beans es una moneda que nos hemos inventado, básicamente. Y esto lo hemos heredado porque durante cinco años teníamos la típica tarjetita de sellos. Imprimíamos decenas de miles de tarjetas de sellos porque la gente se volvía loca por el décimo café gratis. O yo también. Y llega un momento donde vemos que la cantidad de datos que podíamos tener de Shopify, nuestra tienda online, es irregular con la cantidad de datos que teníamos offline. Entonces, cuando digo datos, no es para estar ahí haciendo mil campañas y retranjetear, sino para entender nuestros clientes. O sea, la idea es cómo puede entenderlo mejor para ofrecerle algo como que le vaya bien si es una caja así. O sea, entonces dijimos, espérate. Igual, idealmente, podemos pasar a través de una app propia. Entonces, eso también es in-house. Entonces, al final nos basamos en un montón de cosas y depende de un montón de cosas, la verdad. No tenemos forma secreta. O igual sí, no lo quiero decir. ¿Cuándo entra el momento de vender online? O sea, ¿cuántas tiendas tenéis cuando empezáis a vender online? ¿Y cómo ha evolucionado hasta ahora? Teníamos tres. ¿Teníamos tres? Bueno, sí, teníamos tres, fue en COVID y básicamente es con una cosa muy sencilla. Entonces, nosotros ese día, además, llovió un montón en Barcelona el 13 de marzo. Tipo, estado de alarma y tal. Y todos los managers, las bolsitas, nosotros teníamos bolsitas de café de cuarto de kilo que están en las tiendas, que era nuestro punto de venta realmente. Y no teníamos hijos. Entonces, ese día dijimos a los chicos, oye, ¿estos me van a cerrar? Veníos a la ofi con bici, con taxi, lo que queráis. Pógete un Cabify y el stock que tengáis, vamos a unificarlo a ver cuánto queda por vender. Porque ese café está fresco. O sea, nosotros el café lo tratamos como una fruta. O sea, son dos semanas, no se pudre, pero a nivel de estándar de sí, o sea, pues se podría quedar años, pero a nosotros hay que venderlo. La cara de las tres personas que estábamos en la ofi, lo que tiene tanto stock, era como, aquí hay mucha pasta que hacer. Entonces, nada, un par de tutoriales, Shopify, Shopify.com, vamos a hacer. El primer manual de estilo lo monté yo, o sea, que toqueteé un poco y lo montamos. Y lo montamos. Entonces, a partir de allá, esas bolsitas se vendieron en tres, cuatro días. También había mucha, mucha, mucha solidaridad con nuestros clientes, muchísima. Nosotros teníamos ya una base de followers relativamente grande para lo que, por cuanto se damos, tenemos 10.000 o 12.000 followers en Barcelona solo y con tres tiendas. Y entonces dijimos, oye, aquí hay algo. O sea, aquí hay algo. Entonces empezaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Dijimos que una parte esencial, que los hábitos iban a cambiar. Quedan muy complementarios, porque lo primero que pensábamos es que se podía canibalizar una cosa u otra, ¿no? Y que era muy complementario. O sea, tú puedes tomarte un flat white por la mañana y por la tarde hacértelo en casa. O hacerte el café por la mañana en casa y por la tarde salir. Entonces, es ahí que lo fuimos desarrollando. Y empezó a coger ya. Entonces ya empiezas a ver cómo puedo convertir de un lado para otro. A ver cómo se puede entrar. Sobre todo, con una sección muy corta, de dos minutos. En un espacio muy pequeño. Y vamos trabajando. También vamos descubriendo cosas cada día. En esta línea, ¿cuánto aproximadamente supone ya la parte online? Y sobre todo tal de faturación, venta, como quieras verlo. Y cuéntanos un poquito más de estos efectos de omnicanalidad, ¿no? De lo que vais descubriendo. ¿Cómo afecta un canal al otro? ¿Ayuda a fidelizar también al físico? ¿Cómo afecta un orquillador? Al revés. Puedes un del 10 al 20% dependiendo los meses. ¿Vale? O sea, es como de la tienda que más facturo, digamos, ¿no? Pero es un poco trampa porque los clientes están un poco por todas partes en toda España. Entonces, los efectos es muy sencillo. O sea, tú piensa que... O sea, sencillo. Los efectos un poco del online hacia el offline es tener los primeros... En inglés es early sign. Las primeras nociones un poco de saber dónde abrir. O sea, nosotros era... Teníamos... Estábamos... O sea, al estar solo en Barcelona, dijimos, hay que abrir en Madrid cuando teníamos 200 clientes recurrentes en Madrid. O sea, eso te ayuda un poco a ir un poco menos con pies de plomo y decir, oye, que está aquí la demanda. Estamos enviando igual la mitad de paquetes a Madrid, por algo será. Y lo contrario también sirve. Es decir, al final nosotros en una transacción muy pequeña que puede ser como de un par de minutos y con un producto estrella en la tienda que es el café, bueno, las bebidas de café, café con leche, no nos da para abarcar todo un catálogo que podemos ofrecer. Es decir, café igual en otros formatos de kilo, cafeteras, filtros, molinos, etcétera, que es complementario. Entonces, al final es, oye, pues convirtámosle de un lado para otro también. O a través de la app, o a través de solo diciéndole a los baristas, oye, tú sabes que este café te sale más barato por kilo, etcétera, etcétera. Los efectos son siempre positivos. Es solo que al principio, de hecho, creíamos que se trabajaban por separado. Y entonces, obviamente, pues con el boom un poco de las TNPB, de las marcas digitales nativas verticales, pensamos, vale, o sea, aunque compartamos logo y nombre, stop, le vamos a meter en marketing y tiene que funcionar. Y vimos que no. O sea, que al final la fuerza grande que tenemos es la legitimidad un poco de tener tiendas con una base de clientes y que igualmente tú, si por cualquier cosa, porque nuestro café, comparado con café, vamos a decir, industrial, es caro. O sea, es caro. Es mucho más caro en bolsita que en vaso, que en bebida, ¿no? Entonces, al final permite también decir, oye, pues me gustaría cambiar igual de café industrial y tener grano. Dices, bueno, ¿sabes qué? Lo pongo en una tienda por dos euros y ya veo. Entonces, esto ayuda mucho también. Nos aprovechamos de esto. Y el equipo, ¿qué tiene que gestionar la parte online y la parte más operativa? ¿Cómo se organiza? Sí. Ahora actualmente tenemos, o sea, en la oficina somos unos 20. En total somos 145, de los cuales 20 están en la oficina y el resto está en tienda. Entonces, el equipo de tienda, pues tenemos un director de retail con city managers, area managers, managers y baristas. Y luego el equipo de online, bueno, digamos como digital, pues supervisa y sobrevuela, sobre todo marca digital, ¿no? O sea, la marca también es mucho, mucha awareness, ¿no? O sea, nosotros hacíamos más una cosa al principio y les dábamos por hecho toda esta excelencia que te decía y no la comunicábamos. O sea, nos pasábamos aquí, o sea, semanas haciendo cosas que para el exterior serían la hostia de ver, tipo, pues, tostar, cómo se tuve, está haciendo charlas con productores que venían y tal. Y lo teníamos tanto por la mano que no lo enseñábamos. O sea, cualquier empresa en Instagram te enseñaría esto 24 horas, ¿no? Nosotros no. Entonces, esto, el equipo digital sobrevuela, marketing también y sobre todo social media, que es muy importante para nosotros, creación de contenido. Qué guay. Yasir, me quería ir a... Has contado antes, ¿no? Que cuando estabas montando la tercera tienda, o sea, cafetería, cuarta, en ese momento es cuando ves que necesitas apoyo y recibes la inversión de Inig. ¿Cómo? Es raro, ¿no? Lo primero que creo que ya lo has contado en otros podcast, o sea, Inig suele invertir en otro tipo de proyectos. ¿Por qué crees que invirtieron en ti? Y sobre todo, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver los negocios, pues desde que tienes alguien que tiene, a lo mejor, el petardo en el bulo de crecimiento tan fuerte como ellos, ¿no? Que son referentes en cuanto a que... A ver, nosotros, o sea, a ver, creo que invirtieron uno porque, y esto es una cosa que comparten todos los socios que podamos tener, inversores, que eran clientes. Eso es importante. O sea, aquí no entra nadie si no ha probado la bebida, ¿no? Y que nos pasaba que en las ofices, pues, de Factorial, Tipo y Camarón había mucha gente con el vaso de Sire. Pues al final, pues, interesaron. Todo nació también a raíz de montar el forno que teníamos con ellos en... Usadas 100, delante de sus oficinas. Y ahora gestionan ellos. Y dijeron, pues, juego como un feeling de personas. Es verdad que en esa época había cero, cero, cero digital. O sea, cero es... Había una web, pero porque no me ha gustado el nivel de marca, pero no había ningún... De hecho, trabajamos en su momento con Squarespace. No teníamos nada, ni e-commerce, ni nada. Entonces, creo que es por feeling y porque yo tenía claro desde el principio que esto tenía que escalar. Entonces, y supongo que les ha salido bien la inversión. Quiero entender que sí. Luego, a mí eso era una excusa, y lo digo siempre, y por eso hemos empujado al máximo posible. En nuestro caso, el tener Business Angels, en esa época yo era muy consciente de que yo tenía estudios de arquitectura y que tenía muchas carencias, que posiblemente siga teniendo, en un montón de campos, ¿no? Que tengan que ver con los negocios. Entonces, también dije, espérate, si además de pasta podemos tener a gente al lado, que yo pueda llamar, para mí siempre es que yo pueda llamar a la una de la mañana igual, agobiado. O sea, la hostia. Matamos dos pájaros de un tiro. Entonces, para mí, Bernat y Jordi, Bernat es el que tengo con el que tengo más contacto, pero Jordi también puntualmente me ha ido a un montón. Él sigue mentores en el principio. Y cada vez yo he intentado buscar estos mentores que al final podamos dar y recibir, y al final se han convertido con amigos, y vamos a cenar y de vacaciones juntos y tal. Pero al principio, en ese momento, Baby Founder, pues era como, mira, no tengo ni idea de X donde creo que me pueden ayudar. Entonces, yo tiraba, ¿sabes? A compartir Excel, a compartir no sé qué, cómo se contrata, tal plataforma, no sé cuándo. Entonces, ¿cómo ha cambiado? O sea, para mí son, no sé, en ese caso específico, para mí son animales. O sea, es una gran inspiración para mí, ambos. Y, ¿cómo gestionas? Porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De tener estos mentores, gente que ya ha pasado por ahí y ayuda mucho. Pero tú os ha dicho que veo emprendedores que lo saben aprovechar bien. Emprendedores que a lo mejor no lo aprovechan también. ¿Cómo aprovechas tú este tipo de relaciones? ¿Qué haces para mantenerlos a los business angels al día para pedir ayuda? ¿Cómo se hace la relación? Es que va a sonar también muy utópico. Intento pensar si me saldría a tomar algo con ellos. La verdad, entonces, me es relativamente sencillo. A ver, yo soy muy transparente. O sea, es que a veces me paso, incluso de transparente. Pero yo siempre pienso que las cosas que hacemos especiales vienen de la ejecución y no de la idea. Entonces, al final, cuanto más lo abro, menos dudas puedo tener. Yo al principio y ahora un poco más, era un caos con los reports. O sea, yo tenía un commitment de mandar uno al mes, pero ni de coña. O sea, cuando lo acababa, pero porque ya estábamos abriendo sin parar. Entonces, al final, yo lo convertía un poco como, oye, yo qué sé, más que para convencer, para una presentación con un inversor, pues le fui a venir aquí. Si no hay, o sea, aquí estoy, perdona, en el primer piso de la nave donde tostamos. Donde es como, oye, vamos a hablar con el tostador, vamos a hablar con quien sea. Esto no está preparado. Y miras. ¿Quieres mirar números? Abrimos a Arafa, que es nuestro cerebro, un poco nuestro programa. El point of sale. No he hablado de esto, pero hay una parte de tech muy importante en Sira. O sea, no trabajamos con puntos de venta externos. Es propio nuestro. Lo abría y decía, oye, pues quiero mirar esta tienda. ¿Quieres ver cómo va? Y soy el primero que digo, nos hemos metido una mosca aquí y esto aquí y esto allá. Entonces, la relación ha sido siempre muy orgánica, pero porque la he buscado. Es decir, yo también, hasta hace poco, cuando he entrado como Inverready, a través de Ignacio Puig, porque me llevo súper bien, he intentado no hacer entrar, millas otra vez, un fondo, digamos, hasta que he podido, ¿no? Para aprovechar de estas relaciones personales, porque son inversiones personales que pasan por un aspecto emocional, básicamente. Y de personas que, no es que fueran clientes, es que eran clientes hardcore de Sira ya, o sea, que es imposible. Pero de hecho, para mí era casi mi sesgo. Era, pero nos conoces y cada uno dice, pues mira, soy cliente aquí, en esta tienda o allá, o mira cuántos bins tengo en la app, ¿sabes? Pero al final es de la lavación, entonces, todo pasa por eso y casi hablábamos más de, mira, pues este café me ha encantado, o ha sacado tal o tal. Entonces, ha cambiado, es como, va a sonar de falso, pero son amigos todos, o sea, realmente. Súper top. O eso quiero entender. Súper top. Pues porque las cosas van bien. Una cosa, cuéntanos, ya nos has contado un poco el proceso de cómo abres, cómo evoluciona. Ahora quizás estáis en una fase más de escalado, ¿no? Por lo que cuentas. ¿Cuáles han sido los momentos así como más chungos que has tenido que llevarte para los entreprendizajes brutales? Claro. A ver, es que voy a intentar no sacar el COVID. Es que en todos los podcast sale COVID, COVID, COVID. O sea, sí, fue chungo, pero está, fue chungo para todos. A ver, problemas. Obviamente, o sea, llega un momento, a ver, no sé qué se puede decir y lo que no. Para ver, es que todo. Aquí no puedes decir una horquilla. En retail lo vamos a decir muy claro. En retail, no, 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 total, total. O sea, en retail hay momentos que, obviamente, el cierre de tiendas, que forma parte un poco del juego, la primera siempre es dura, ¿no? Porque, ya os he dicho, cada tienda hay un trabajo enorme detrás. O sea, nosotros nos gastamos pasta para que cada tienda tenga su alma, sus materiales. O sea, obviamente hay un layout de workflow de baristas y tal que está estudiadísimo. Pero a nivel de materiales, de conocer el área, de qué es lo que había antes como negocio. O sea, tú pasas a un SIDA, no te choca. O sea, está muy arraigado realmente como el barrio en el que abre. Entonces, después de este curro, que es puramente emocional y no material, cerrar una tienda te duele un montón. Entonces, los errores que he hecho es, con un par, no hemos cerrado tres en total, con un par, ser demasiado optimista, ¿sabes? Y arrastrarla, igual un año, un año y medio. Y cuando miras atrás dices, pues, ya pasemos para nuestra pasta, esta pasta, igual tendría que haberlo cerrado antes porque lo sabía. Entonces, esto nos ha pasado. ¿Qué más? ¿Otras cosas como Heavis? Ah, bueno, sí, también. O sea, cuando lo he pasado mal, igual es en no medir, o sea, a nivel de oficina, cuánto espacio necesitamos. O sea, en pecar de no tener ambición. O sea, no a nivel de openings, pero, por ejemplo, nos hemos cambiado dos veces de oficina, ¿no? De donde estábamos. Al principio estábamos en Gracia, en un barrio de Barcelona, que es donde nacimos realmente. Era un anexo de la cafetería, la primera que abrimos. Y, hostia, cuando pillamos el primer local, que era de 100 metros cuadrados, eso era, o sea, era enorme para nosotros. Y era como, hostia, es que esto no lo llenamos ni para atrás. Oye, contrato de 10 años, no sé cuánto, de fianza, no sé qué, no sé cuánto. A los 6 meses estábamos allá como ratones, o sea, hay cajas por todas partes. Era un caos, era un caos. Nos costó una pasta y irnos a la nave que tenemos ahora, que es de 1000 metros. Entonces, si hubiera calculado un poco más, esto, más que dolor, fue dolor de pasta. Porque fue mucha pasta para nada, ¿no? Vean que me lo decía. No sé, si me ayudas a buscar algo. No, está bien, está bien. He visto que también, como has comentado, la marca es algo muy importante para vosotros, ¿no? O sea, habéis apalancado muchísimo en eso. ¿Cuál es la clave de vuestro branding, además de lo que dices de que cada tienda tenga alma? Si es que hay otra cosa, ¿no? Algo que hagáis para que vuestra marca sea especial y, sobre todo, encontrar esa recurrencia, ¿no? Quizá en el café podría ser fácil, pero no tiene por qué. Es que no lo sé. Pero te lo digo muy sinceramente. O sea, lo hemos estado hablando aquí a veces cuando nos dicen la marca. O sea, lo que está claro es que hay una repetición del logo que está por todas partes. O sea, una cosa es, una vez encontrado como un logo, que este lo tenemos hasta modificado puntualmente y tal, pero está desde el día uno antes de abrir, hay que repetirlo y que entre en la cabeza de la gente, ¿no? Desde el principio. Entonces, hay que hacer una cosa que desde el principio, pues, hay uno de los principios del, o sea, hay un diseñador que se llama Dieter Rams, que fue el director creativo de Brown, que tiene los 10 principios del buen diseño. Y el tercero creo que es Good Design is Timeless, atemporal. Entonces, esto es muy chungo de obtener, y no digo para nada que el nuestro lo sea, pero el intentar imaginar que una cosa no cansará. Verlo ahí todo el rato que no canse, ¿no? Entonces, esto fue clave. Y luego, para mí, la marca se hace en todo lo que no es branding. En la relación que tienes con un barrio, en cómo les hablas y en dónde pones el foco. O sea, nosotros el foco para nosotros desde el principio era, pues, eso, la cadena esta es, tenemos que ser tanto para el productor o para el cliente final, tener un propósito. Para el cliente final es llegar con el modelo de negocio a poder ofrecerle esto a un precio justo, ¿sabes? O sea, que en vez de 3 euros y café con leche, esté a 2, ¿vale? Que es 20, 30 céntimos más que el bar Manolo, pero menos como que la competencia. Pero que eso no forme la desdicha del productor. Que eso es muy importante. O sea, nosotros vamos a origen 2, 3 veces al año. Y es casi lo más importante. O sea, más importante es para nosotros el impacto que podemos tener en el crecimiento, que es saber si las pajitas son de maíz o de plástico. Que son de maíz. Pero eso es más importante. Entonces, eso lo hemos tenido desde el principio, realmente. Creo que también es a nivel de cultura de empresa. Todo lo hemos intentado, pero por qué vamos así, hacerlo lo que te decía, in-house, ¿no? Y eso se ve. Es decir, nosotros en la marca es muy imperfecta. No, es muy imperfecta, es muy humana, ¿no? Es muy identificable. O sea, al principio ahora un poco, se ve un poco menos. Pero al principio, pues, probamos un montón de tipos y tal, pero había como una coherencia. Y era como muy imperfecta, pues, porque nos equivocamos en un montón de cosas. No teníamos, o sea, aunque tuviéramos un manual de estilo, no teníamos un manual de aplicación. Entonces, yo qué sé, encontramos un local con una fachada preciosa. Cualquier otra cadena te hubiera dicho, no, hay que hacer copy-paste para que la gente... Sí, va, si la fachada es preciosa. Ponle el loguito así en pequeño y ya la gente nos reconocerá. Entonces, nos hemos un poco montado así, ¿no? Que se identifique todo como con el barrio, con el cliente. No ser polución en su vida, ¿sabes? Como acompañarlos. A nosotros siempre nos gusta decir que hacemos una especie de marketing de raíz. Vamos desde abajo, intentamos como comentar el no molestar. No sé si te contestaba. Yo creo que con este concepto a mí me surge una duda, ¿no? Porque mola mucho esa integración que hacéis en los barrios y demás. Pero claro, te lleva a no poder estandarizar todas las cafeterías, ¿no? Porque es lo fácil cuando expanden, ¿no? Lo estandarizo, entonces yo ya sé cómo montar N cafeterías. ¿Qué complicaciones está generado esto y sobre todo desde la perspectiva de delegar? Porque te he escuchado muchas veces en entrevistas, al final, conoces muy bien cómo habéis planteado muchas cafeterías, al menos las primeras. Se nota que has estado muy implicado. ¿En qué momento, no sé si has llegado, dejas de estar implicado en todas las aperturas? Y cómo te sientes al delegar la creación de esas cafeterías que no son tan estándar, ¿no? A ver, yo también, es que ahí has tocado donde no había que tocar. O sea, si obviamente has tocado. Claro, yo donde más disfruto es en el aspecto creativo que tenga que ver con diseño gráfico o con arquitectura. Pero creo que empecé, o sea, esto es una frase realmente de un día me pilla Bernat y me dice, escucha, tendrás que empezar a delegar cuando empiezas a notar que eres el limitante aquí. Es decir, pero el limitante puede ser en un montón de cosas. Y yo noté que yo cuando diseñaba las tiendas, ¿no? O sea, el equipo de expansión éramos dos. Dylan, que es el que lleva expansión y yo como arquitecto, en su momento. Y yo estaba muy metido también en retail y ayudaba mucho como en formación y contratación. Y vi que con el tiempo íbamos pillando como locales y en vez de hacer planos en un par de horas, tardaba dos semanas. Pero porque estaba el costo dentro del limitante era de tiempo, dije, ¿no fue eso? Entonces empezamos a montar un equipo de expansión que sigue liderando mucho más coherente con una persona de real estate y otro arquitecto, o sea, arquitecto, que se llama Issa, que es una crack. Y entonces ahí me, más que me lo delegué, sigo vinculado, pero estoy más en nivel de supervisión para controlar el arma realmente, que no se nos vaya la olla, etcétera. Pero es un mega autónomo. En la parte de retail esto pasó antes, donde llega un momento, que es una chorra, pero fue en la tienda número 10, porque estar muy implicado, ¿qué significa? Que todos los marrones realmente que puedan haber, ¿no? Tanto de tienda como de personas, porque pasa, ¿no? Porque esto es hostelería y una empresa está hecha como de problemas que hay que resolver, pues te recaen en ti. Entonces otra vez el limitante, ¿cuál era? Era como habían tantos, pero porque hemos creciendo, yo no podía contestar a todos. No es que no querías, que no podía. Entonces el limitante otra vez era como, o sea, estamos empezando a generar una especie de ambiente un poco, de que nos da igual, cuando me da, no es que nos da igual, es que yo estoy tan ocupado que no puedo verlo. Entonces empezamos a poner, que suele pasar, pues media management, ¿no? Pues media manager, media manager, etcétera. Entonces, no es que ya no me lleguen, es que me llegan los más gordos, que necesitan un poco como media media atención. Y nivel diseño también. Oye, pues este tiene una barra muy rara, tenemos una columna en el medio, o la fachada hay que rehacerla de cero, o la comunidad tal o cual. Pero estoy mucho más actualmente dedicado a la parte de expansión, más que en el día a día de las tiendas. Porque al final, el modelo, aunque las tiendas tengan su alma, realmente se repite a nivel de maquinaria y de problemática también. Probablemente un problema que tenga una persona que acaba de entrar, nos lo haya pasado antes, empíricamente, ¿no? Y ya tengamos una solución, o sea, a nivel de recursos humanos. Entonces eso es mucho más fácil, o sea, esos problemas son mucho más detectables, ¿no? Y corregibles, porque ya han pasado más que en expansión, donde cada local puede ser una historia. Bueno, tiene sentido. Es jorobado el momento en el que empiezas a delegar lo que has construido. Pero otro punto que has comentado antes, ¿no? Que hay un par de veces al año, ¿no? Que vais a origen. Cuéntanos un poquito, seguro que has... O sea, me gustaría entender un poco cómo es el negocio del café en el origen, ¿no? O sea, qué cosas has descubierto que son peculiares y que a lo mejor no sabemos los que consumimos café y no tenemos eso. A ver, la última vez que fuimos es en marzo, que fuimos a El Salvador con Rodri, que es el Head of Coffee. Bueno, el Head of Coffee, varíste número 2, lo he sido. Sí, es gente. Y El Salvador nos metió una hostia muy grande. O sea, sobre todo por la historia previa, ¿no? De El Salvador. O sea, que hace una... O sea, de las cárceles con el Jim Bukele. Queríamos... O sea, yo tenía mucha curiosidad. O sea, a mí la historia política me encanta y lleva un poco a nivel casi de morbo, ¿no? A ver qué pasa. Pero qué es lo que... O sea, las hostias vienen por el amor de los productores hacia el producto. O sea, la gente... O sea, para empezar, creo que hay una... No es desinformación, pero es mala información tan heavy con el producto que la gente se olvida que realmente es el grano de una cereza. O sea, literal. O sea, tú vas a una plantación de café a cafetos y cuando entiendes que eso es realmente el grano de una cereza, que la cereza está buenísima, de hecho, que ya lleva cafeína, y que esa cereza se seca. O sea, tú ves el trabajo que hay detrás y dices, no, espera, es que en esta cadena que te he dicho de finca a la taza, dentro de finca ya hay otra cadena enorme, muy heavy. O sea, es que hay un trabajo muy físico y con mucha pasión. Aquí también, o sea, no es todo tan... O sea, no puedo generalizar. Hay de todos. Hay familias más pequeñas, más grandes, familias que acaban de empezar, otras que es un trabajo generacional, hay cooperativas, ¿no? O sea, es decir, en países, por ejemplo, en orígenes africanos, de hecho, se trabaja más en cooperativas porque son fincas mucho más pequeñas que para poder llegar a vender a extranjero, es tan como llegar a cooperativa. Entonces, es una comunicación que es igual un poco más opaca, no voluntariamente, sino porque se pierde un poco la información aunque el café sea muy bueno. Entonces, es que es un mundo, ese es un mundo realmente. Y también que un café, esto es como el vino, un café de un año para otro puede cambiar 100% porque ha llovido más o menos. Y eso también a veces nos imposibilita un poco trabajar mucho a largo plazo, ¿no? Porque tampoco te puedes meter una hostia y tal. Pero intentamos, dentro de lo que cabe, que si vayamos a trabajar un año con ellos, que el año de después, es lo que decía, podemos comprar tres veces más. Entonces, es que si tres veces más llega un momento que es igual que a la producción, ¿no? Al mismo precio que puedan venderlo a mucha gente. Entonces, ahí es un poco el impacto. Es el ver que realmente, teniendo este modelo B2C, podamos con el siguiente final llevar un impacto real como a origen. A veces pecamos de no comunicarlo demasiado, pero nos gusta tanto que nos da un poco igual, ¿no? O sea que... Plutal. Mola mazos por algo. Mola bastante. Quería hacerte una pregunta curiosa. El otro día, abajo de mi casa han montado un sitio que se llama Tapper, T-A-P-R, que es como, pues, digamos, un sitio de tappers para llevar y que son unos chavales y que acaban de empezar, acaban de abrir un local. Mola mazo su línea. Echarle un ojo a los que estéis escuchando, porque mola mazo, tienen un marketing muy molón. Son unos chavales que acaban de empezar. Y sí, justo. Y básicamente quería hacerte una pregunta un poco para ellos o para alguien que estuviese en la misma situación, ¿no? Si tú tuvieses que volver a montar Sida Coffee con todo lo que has aprendido, ¿en qué te focalizarías si aquí dirías esto tengo que hacerlo 100% porque es algo que me ha hecho que funcione? Tenemos un local a 7 minutos. Calle Valencia también. Perdón, ¿eh? Esto lo estaba mirando aquí. Vale, a ver. Eso también puede sonar muy... un poco pretencioso, pero es que sí que lo haría porque me acaba de pasar ahora. Yo pillaría una directora, un director financiero desde la segunda cafetería o la tercera. O sea, el código director puede empezar como DG o de contable que quiera crecer. Eso sería la hostia. O sea, realmente. Luego también, o sea, pero esto siempre... A veces nos reímos también con Mérata en esto. Decir las cosas de todo lo pasado siempre es fácil, ¿eh? Y posiblemente yo tampoco lo hubiera pasado. O sea, pues se tiene uno, dos, tres locales. Creo que el día a día te come más como para saber si necesitas... O sea, que si vas a pagar X sueldo a un director financiero sabiendo que si te metes en un Excel puedes hacerlo. El problema es que el Excel lo dejas de lado. Empiezas a tirar de plataformas posconocidas, ¿no? Que se quedarán pequeñas, ¿vale? Y que obviamente todo tiene que ver con la ambición y no lo digo en plan bien o mal, con la ambición y el camino que uno quiera coger. Es decir, pero sabiendo que todos los caminos son buenos realmente, pero es entenderlo. O sea, si la ambición es abrir, pues vamos a coger el caso de tupper, ¿vale? 100 tuppers. Y hay un convencimiento de que se va a hacer. Igual meter alguien de people y alguien de financiero relativamente pronto no es mala. Si la idea es hacer un lifestyle business y decir, oye, tengo uno o dos, pero porque estoy en una etapa de mi vida, yo qué sé, tengo un par de hijos y quiero estar tranqui y tal, me lo replantearía realmente. Sabiendo que para mí ambos caminos son igual de buenos. O sea, no quiero que se me quede como de que igual solo hay que abrir muchos sitios, ¿no? Pero sí, o sea, porque si no pasa como cualquier empresa que lo vas dejando de lado, se van haciendo las cosas más complejas sin que uno lo haya visto y no voy a decir que es demasiado tardar un momento porque no, pero que cuanto más limpio puede estar, pues más, pues yo qué sé, me lo invento. Levantar deuda de bancos más rápidamente porque todo está limpio. Tener visibilidad más rápidamente donde recortar, si hace falta recortar o inversiones que hay que repetir. Igual con las personas. O sea, es una cosa que es tan sencillo, Y uno cree desde el principio que puede lidiar con eso y luego te vas dando cuenta que es más complejo de lo que uno piensa, ¿no? El establecer valores desde el principio. O sea, al principio tú montas y lo último dices, espera, pero es que los valores que me voy a pillar voy a pillar una página de notes y voy a escribir cuatro valores y luego donde lo pongo, a ver lo pongo, o sea, ¿en qué se lo pongo? ¿sabes? Pues que soy yo hablando esto, pero hay un momento que dices, coño, si lo hubiera podido establecer un plan antes, ¿sabes? O haberse lo dicho desde la primera entrevista o tener unos procesos donde se lo diga en el primer training, no estaría ahora intentando ver como, ¿sabes? O sea, es una cosa, pero otra vez que yo igual vuelvo a empezar, estoy desde cero y me dicen, piensa en los valores y te digo, anda, ¿qué valores? Si tengo que acabar una obra ahora, ¿qué dices? ¿Sabes? Es un buen learning, sobre todo el pensar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Que a veces no hemos tenido esa conversación con nosotros mismos porque yo estoy totalmente de acuerdo, es totalmente lícito montar distintos tipos de negocio, lo que pasa es que te requieren cosas distintas y muchas veces nos metemos en fregaos y no hemos pensado dónde queremos ir. Yasir, ¿cómo ves el futuro de Sira? ¿A dónde queréis llegar? Ya puestos en pensar Queremos llegar a toda España este año y posiblemente salir de España el año que viene. Y salir de España no sé si será Portugal, o sea, nosotros tenemos una manera muy capilar de pensar, es decir, pese a poder pasar un poco por agresivos en nivel de aperturas, sí que lo intentamos hacer pues de manera que tenga sentido, pues entre comillas acabar España antes de pasar a otro país, saber que lo estamos haciendo bien, saber si lo estamos haciendo mal, hacerlo mejor, etcétera, ¿no? Y será Europa, que por mí abriría en París mañana, pero no tiene sentido, ¿sabes? O digo París o puedo decir en Amsterdam, me encantaría tener un Slay, pero por eso vuelvo un poco a lo de antes, a nivel como de cultura y equipo, llega un momento que la formación interna es una cosa esencial para Sira y eso tiene que ver también con cómo creces y qué oportunidades puedes dar porque eso es lo que fundamenta también como una cultura sana y un poco de crecimiento y casi es endogámico porque luego pues sabe que la gente puede llegar a venir a Sira y a postular porque saben que pueden crecer. Esto va también con cómo creces, hacia dónde, pues yo qué sé, por ejemplo, el equipo de Donosti pues es una persona de una manager de Madrid que se postuló y va a llevar todo el País Vasco. Las dos personas que han abierto Madrid vienen de Barcelona y todo se hace por abrir donde estamos abriendo y luego, no sé, Portugal, Francia, igual, en este grupo, no lo sé, pero será un poco siguiendo esta estructura. Oye, mola. Y para irse acabando siempre hacemos como cuatro preguntillas que tienen un punto de vista más personal. La primera es, ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? ¿Quiénes te inspiran? ¿Buscáis algo de palo muy filosófico? Lo que realmente te inspire, o sea, aquí hay de todo, o sea, pero gente que tú digas, oye, pues les veo, me hablo con ellos o les sigo y a mí me aportan. Por ser poco originales, Bernat, Bernat hablo bastante con él, pero realmente porque es que yo he vivido, o sea, éramos de los primeros, o sea, no los primeros, pero de los primeros, sí que sé, 50 clientes de Factorial, eran 30 y he vivido muy de cerca el que sean casi mil ahora y que sea un unicornio, entonces para mí es mala referente. Intento verme con él bastante, de hecho. Bernat, Bernat y Chor, de ser los primeros. Luego, otra cosa mucho más de lagrimita que igual serían mis padres, creo que se habla como poco, pero ellos, o sea, son de Marrocos, o sea, yo soy inmigrante de segunda generación, vinieron de Casablanca, exactamente, y hay un tema, o sea, más que emprendimiento, es de cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, es una cosa que para mí es esencial. El cualquier cosa que hagas, hazlo a tope y eso puede parecer muy americano, pero tiene que ver puramente con la inmigración, o sea, cuando vas a un sitio que no es el tuyo, da todo, porque estamos aquí casi de invitados, básicamente. Entonces, eso, igual el tercero, vendedores, Oscar, Pierre, me parece impresionante lo que ha hecho, es por quedarme un poco en España, luego tengo un montón, hay un señor que se llama Hamdan Tuami, que junto a una empresa que se llama, que me voy a la cosmética, que se llama Julie, luego os pasa el link, por si queréis dejarlo, que me parece una historia muy bonita de cómo un emprendedor, también marroquí, monta una empresa de cosméticos preciosa, con unas tiendas preciosa, y logra venderla diez años después a Louis Vuitton, a el B-Mars, de la nada, y convertirse como en la casa, la llaman maison, la casa 76, comprada por Louis Vuitton, que es raro, realmente ellos las mandan. Estas tres personas, me quedo con estas cosas. Oye, buenos ejemplos, ligado con esto que has dicho, tú como inmigrante de segunda generación, ¿has sentido también tener como captar más de ti para poder conseguir lo mismo porque es duro, o sea, al final muchas veces estás en otra cultura y no te dan las mismas cosas. Mira, es que no lo sé, esto me lo planteo mucho. Digamos que me ha dado igual desde el principio, pero sí, supongo que hago notas, ¿no? O sea, es decir, notas que tienes que hacer más, o sea, yo hago más porque lo he mamado desde casa, ¿no? Entonces, yo sé que ellos sí que lo han notado realmente y también, pues, pues, con el tiempo, pues, pasas de tener ni ADNI, o sea, yo, o sea, mi marroquí o mi francés es igual que mi español como he hablado y entonces, sí, supongo que sí, o sea, no te puedo contar aquí historias de racismo heavy que digas, pero sí, algo lo notas, obviamente, o sea, no es lo, o sea, pero también porque es una discusión de raíces, o sea, supongo que lo notas en los primeros peticiones de crédito de un banco, yo qué sé, hay este exotismo que a veces se pone en la mesa y que no hace falta ponerlo, o sea, estoy montando la cosa por eso, de hecho, yo siempre intento focalizarme más en todo lo que hacemos como producto porque entiendo como que, pues eso, si me escuchas hablar igual debes pensar que me van a Juan o Jorge pero me voy a seguir y entonces ya a veces se pone el punto como en lo exótico cuando en verdad no hace falta, ¿no? Sí, pero lo voy a dejar en que sí, en que hay que dar, que tengo que dar un poco más pero que no lo he notado heavy como lo hubiera podido notar en otros países igual. O sea, como se ha chapado a tus padres y a todos los que han luchado por salir adelante en situaciones complicadas que ole y nos han cambiado el contexto a las siguientes generaciones. ¿Algún proyecto under the radar que creas que lo va a petar? Es decir, ¿algún proyecto no tan conocido que tú conozcas? Sí, voy a hacer una especie de shout-out aquí. A ver, aquí hay dos, hay uno que los, unos, o sea, unos chicos que se llaman Webel que están, son de Madrid, ¿vale? Nacho Tejero es quien lo lleva a nuestros socios, Webel me gusta mucho, en Barcelona tenemos a Haddock y estos empiezan a subir bastante y creo que ambos lo van a petar. Pero también es cosa, esto nos reímos mucho pero siempre hay estas frases, ¿no? Que se dicen cuando al principio de emprender y que dices, ay, qué frase más genérica, ¿no? Lo importante son las personas, ¿no? Y es una charla porque es una frase que cuando te dicen a día uno dices, vale, gracias y la música es guay y el amor es muy bonito, ¿vale? Pero luego con el tiempo dices, coño, pero es que es lo esencial, ¿no? Y estos dos proyectos, por ejemplo, que te he dicho y yo estoy seguro que le van a petar únicamente por las personas porque ves tipo la fuerza que tienen y dices, bueno, casi te quedas un poco con lo que hacen pero dices, es que da igual encontrar la manera. Entonces, estos dos proyectos, o sea, Nacho Tejero, Webel y Poli Arnau, un favor. Pues apuntadísimos a seguirlos. ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los retos del crecimiento? Pues aceptando que hay gente que va a cobrar más que tú, que es lo que pasa, básicamente, aceptando que hay que traer personas que sepan más que tú en algo y eso yo intenté, o sea, ya trayendo como inversores ya me lo quité de encima, Pero sé que es duro y y adaptarme es intentar también, o sea, luego es que esto es como un bebé, Si ya tiene casi 8 años, bueno, 2015, si casi 8 años, al final pues te despiertas y duermes pensando en Sira todo el rato, ¿no? Entonces, a veces hay que intentar, es complicado, pero desconectar un pelín, complicado, y se habla demasiado poco, ¿no? Porque hay esta imagen de todo el rato, hay que estar ahí y estar en la oficina. Sí, pero es que hay momentos que te puede quemar, entonces para no perder esa chispa, a mí no me ha pasado, pero sí que antes de que pase, ¿no? Porque esto va como de tensiones y de mucha aflicción que pueda pasar, porque una cosa que crece es, ah, bueno, ya sé lo que te quiero decir, sí, y esto me lo dijo Oscar de Globe de un día, que yo al principio estaba muy rayado, supongo que es mi aspecto un poco perfecto y no soy perfeccionista, que había mucho caos, mucho caos, hay mucho caos, y yo a cada caso problemía, pues intentaba hacer un proceso, contratar, no puede ser que esta persona haya salido así, hay que cambiar la manera de contratar y tal, y me dijo tú, pero es que, el caos es una cosa que está correlada sí o sí a crecer, o sea, creo que aceptar esto, el día siguiente dices, tampoco vas como con, no vas de modo, vale, pues el caos es normal y dejémoslo pasar, pero sí que vas con otro mindset del palo y me dijo tú, si no quieres crecer y que también es muy válido, o sea, si no quieres caos, no crezcas, y nos emocionabas todo y bueno, te saldrán cositas y tal, pero que crecer, sabes, inventarte cosas es lo que hace que va a crear caos y que los problemas son parte de esto, no es algo que viene de fuera y que tienes que ir solventando y no volverán más, están dentro, lo que pasa es que no los ves, entonces, aceptar esto a mí y es como me ha cambiado un poco, o sea, igual yo el primer año he sido el segundo, cualquier problema para mí era dramático, sabes, no priorizaba problemas, cualquier cosa, el paso que no se puede abrir este día o se han cerrado o se han cortado el agua y tal, ahora pues lo ves con perspectiva y dices, bueno, evoluciona y está. Total. Y sobre la parte que decías de desconectar, que es joroba, ¿cómo lo haces tú y lo conecto? No sé si tienes hábitos en tu día a día que te ayuden a desconectar, a tener esos momentos no, o sea, te diré un poco, o sea, a ver, intento hacer un poco de boxeo pero tampoco soy muy intento, o sea, no, es que es muy chungo, o sea, creo, a ver, creo que la manera que he encontrado yo un poco es, al final, una fundadora o un fundador o un equipo de fundadores tiene que hacer muchas cosas en el día que no le gustan, y da por hecho que tiene que hacerlo porque es verdad, tiene que hacerlo, sonido, tiene que hacerlo todo, pero lo que sí que he encontrado es siempre hay una parcelita de cosas que nos gustan más y que podríamos estar horas haciéndolo, es igual priorizar eso, ¿sabes? y decirte, vale, pues eso voy a hacerlo más durante mi día, que es, porque luego te vas con la sensación de que sigues trabajando, porque luego hay también este síndrome de impostor de que ya tengo que dar más y tal, y dices, bueno, pues por lo menos haces eso, pues para mí tiene que ver con más temas creativos, me encanta, o sea, yo tengo un efecto que se me canso muy rápido de las cosas, o sea, yo lo doy todo para diseñar una tienda, se abre, cuando se abre, he hecho la foto de la fachada y digo, a por otra, o sea, ya me he cansado de esto, entonces, a mí me sirve todo un poco lo nuevo, pero desconectar, lo hago muy mal, yo tendría que hacerlo más, la verdad, bueno, sí que intento los finders, creo que lo que me ha salido bien a base de prueba y error es conseguir ese delegar, deshacerme, deshacerme de partes, de retail y siempre pensar en cuál puede ser el peor de los casos, es decir, vale, el palo, mira, tiendas, worst case scenario, una tienda que no se abre porque una persona se ha dormido, vale, pues ya el manager y abrirá, tiendole historia, así que es un montón de problemas, esto es un ejemplo un poco pequeño y tal, entonces, eso sí que me permite más que desconectar como despreocuparla, un poco. Ella es con todo lo que tienes encima. Y ha sido brutal, brutal la historia de lo que nos has compartido, oye, para el que nos esté escuchando, vamos a animarles a ir a Sira o comprar online. Sira.coffee, súper sencillo, el único problema es que a veces la gente pone una F o una E, es Sira.coffee con dos Fs y dos Ss y Coffees el dominio y si no las tiendas, si ponen Sira.coffee en Google Maps y tiene una tienda al lado, le saldrá. Yo voy a probarlo, porque me has dicho que hay una cerca además. No, no contesto. Sí. Y ojo, porque el primer, o sea, hay descontrol el primer pedido online y el envío es gratis, 24 horas. Ojo. Todos a probarlo. Venga, pues todos a probar. Si tenéis una cafetería cerca, os acercáis y si no, muy real. Lucas, ¿qué te ha parecido? Está así brutal. Una pena las horquillas, pero bueno, es lo que tiene. Ja, ja, ja. 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 La vida son horquillas, Lucas, la vida son horquillas, que las cosas son muy variables. Y Asir, tío, muchas gracias por compartir tanto. Enhorabuena por lo que estáis creando. Mola cuando salen las cosas de dentro y construir las marcas con sentido. Y que, bueno, que lleguéis lejos y o como poco que sigas disfrutando del camino y que te puedas centrar en lo que mola. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!